Mis hermosos arcángeles, ¿qué tenéis para los Libra en estos momentos? Que formulen su pregunta o en el momento que haga la lectura. ¿Qué tenéis para ellos? ¿Qué les puede aportar alguna clase de ayuda? Vamos con el mensaje adicional. Y es que podéis, que cristal podéis llevar estos días. Purificación del chakra, el ángel metatrón. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Bueno, estás ahora mismo en un momento de mucho bloqueo, algunos Libras, donde necesitáis mucho acudir al ángel metatrón y donde está para escucharos en estos momentos. Si tenéis que, sobre todo, pedirle sobre vuestra salud. Y vamos al mensaje adicional. Muéstrame tal y como eres. Muéstrate tal y como eres. Sé tú mismo o tú misma. Habrá una invitación a una fiesta o reunión que será muy importante para ti o para tu pareja. Bueno, pues vamos a leer. El agua marina, debéis de llevar estos días, está asociada a la tranquilidad y calma, tanto en niños como en adultos, ante situaciones cotidianas. Su energía es útil para los niños pequeños que sienten miedo a la oscuridad o que les cuesta coger mucho el sueño. Bueno, muchas gracias, acá Ángel Metatrón.